Un saludo para ti, Michel Gteo, un seguidor mío de YouTube, suscrito a mi canal, si va a Luceba, porque estoy completamente ropado, ya te imaginerás. Acabé de filmar el video de maldades, que ya sale la próxima semana. Gracias hermanos, gracias por seguirme, el saludo está cumplido. Cómo negarme ante la gente que me pide con mucho cariño, que tan solamente les envío un saludo. Cómo no hacerlo, así usted lo va, o ropado, o pasado, ustedes siempre están presentes en la cabeza de este demente encodeineado. Gracias, Michel Gteo, de puta madre.